Chiriboga arribó a la fiscalía pasadas las 10 de la mañana, entonces se conoció que por orden del fiscal general Carlos Baca se había solicitado su versión ampliada sobre los señalamientos hechos en su contra por parte de Carlos Pareja y Anuseli en el caso Petroecuador. Se ha quedado evidenciado hoy ante el fiscal todas las mentiras que nuevamente el señor Pareja ha reiterado y se lo he demostrado con documentos. Y tras más de 7 horas de permanecer al interior de la fiscalía en términos enérgicos, cuestionó la información entregada por el comandante de policía al ministerio del interior sobre las condiciones en que fue abordada una terminal aérea de Quito por personal uniformado. El comandante general de la policía engañó a la fiscalía general del estado sosteniendo que yo viajaba el día de hoy. Sobre esto mencionó que ha solicitado al ministro del interior rectificar sobre la información que circuló en la mañana. Y le he pedido a mi buen amigo y hombre de honor, el ministro del interior César Navas, que rectifique la información. Él ha sostenido que efectivamente la información venía de la policía. Chiriboga aseguró que se encontraba en Tababela acompañando a su esposa, una cuñada y su hija, quienes se dirigían a Colombia. Entre sus documentos exhibió un permiso notarizado para que la menor de edad pueda viajar. Pero lo que se ha hecho hoy es un acto de absoluta injusticia con una persona como un ex fiscal general del estado. Dijo que antes de estos acontecimientos sí tenía previsto ser parte del viaje, pero que dadas las circunstancias, la decisión fue permanecer en el país. Alexis Moncayo, Ecuador TV.